Muy bien, y lo que faltaba, un cartel del silbato, así ha sido llamado una presunta red de corrupción desmantelada por la Fiscalía en la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Bello, en Antioquia. Vienen ustedes, 19 funcionarios y guardas de tránsito fueron capturados. Juan Fernando Tavares con los detalles. Juan. Buenos días. Según informó el director seccional de Fiscalía, se trataría de una red de sobornos, coimas y tráfico de influencias a la que le seguían la pista desde hace 12 meses en el municipio de Bello. El grupo anticorrupción del CTI logró la captura de estas 19 personas, entre ellas varios guardas de tránsito que serán sindicadas de cohecho y concierto para delinquir. Asegura el ente investigador que estas personas recibían sobornos, cambiaban conceptos de multas, borraban anotaciones de tránsito e incluso filtraban información clasificada. Coimas desde un SOAT vencido hasta pruebas de embriaguez, cambio de fallos de decisiones de tránsito y de una forma tan descarada que, por ejemplo, se cobraba domicilio.